Bueno, pues miren, creo que hay cuestiones importantes en el orden político. He estado viendo ahora a principios de año algunos análisis que están tratando de establecer qué es lo que va a ocurrir con el Partido de la Liberación Dominicana en el futuro del PLD. Por ejemplo, creo que era ayer que vi un trabajo que se publicaba sobre el PLD y el bochismo tratando de establecer que el bochismo había fracasado en el Partido de la Liberación Dominicana, es decir, que la enseñanza del profesor Juan Bosch no es lo que se había impuesto en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. De asumir eso como una verdad, evidentemente, que sería admitir que ha habido un fracaso. De asumirlo como se planteaba. Hoy la prensa, otro de los diarios, habla sobre las dificultades que tiene el PLD para enfrentar el momento por el que pasa con señalamientos de corrupción, con exfuncionarios involucrados en actos de corrupción, con dos hermanos del expresidente de la República, quien se proyecta o se ha proyectado que pudiera ser, ese es el trabajo que hacía referencia, el bochismo que no pudo ser, el PLD fracasó en aplicarlo desde el poder, fue el periódico listo en diario específicamente quien trataba esa historia, pero evidentemente que es una situación compleja la que le espera o la que enfrenta el partido de la liberación dominicana, está en medio de un congreso que está desarrollando, el congreso José Joaquín Vido Medina, y tiene que decidir su futuro en medio de complicaciones. Hay quienes entienden que quien se proyectaba para ser el presidente del partido, que es el licenciado Danilo Medina Sánchez, expresidente de la República, no está en un momento como para gerenciar adecuadamente la organización por lo que está ocurriendo. Habría que ver qué pasa en el futuro inmediato, porque ese tipo de cosas evidentemente que tienen que ser decididas. Tiene un presidente interino que es Juan Temísto Flemontás, todavía bailoteándose en el expediente este, en el caso que se está conociendo, que está conociendo el magistrado Vargas, para decidir si se asume como definitivamente ha llevado el expediente que le involucra en el caso Odebrecht. Tiene al secretario general que es Reinaldo Párez Pérez en una situación de salud que está en recuperación, pero en una situación delicada, sometido recientemente a una cirugía muy especial. Y dentro de esto, esos coqueteos que la gente entiende que son tales, Reinaldo, el expresidente Leonel Fernández, que le va a visitar los vínculos de la esposa de Reinaldo Párez Pérez con el presidente Leonel Fernández, presidente de un partido político que es el principal opositor, hoy del PLD, la fuerza del pueblo, es un panorama sombrío, medio complejo, que uno supone que habrá de decidirse en los próximos días, pero no deja de ser complejo. Bueno, la situación que ocurre aquí alrededor, viene caminando y va a durar un tiempo, porque ahora se verificará en lo que es el método de elección de quién queda al frente del partido, quién tiene el control, qué es la organización, porque eso tiene una segunda parte, quién se proyecta para el 2024, porque se da un caso... ¿Quiénes? ¿Quiénes? En plural, hablando. Porque ahí se da una situación muy particular, que no es dable. Miren, los partidos se manejan por liderazgo, eso no... Nadie va a descubrir nada diciendo eso. Pero aquí el que está con la mayor cantidad de seguidores, es una persona que está inhabilitada para ser candidato presidencial. Ese es el dueño del partido. Entonces, eso va a crear una situación muy particular en esa organización política, que por lo menos los próximos dos años va a marcar una reorganización y etapas que... Eso traerá muchas consecuencias de seguir, algunos saldrán, otros se quedarán, pero tiene una tarea muy, muy, muy grande por delante el PLD para su reorganización, porque no es... Es el peor momento de su historia y es una transición que se da con características como estas que le ha señalado, que su principal activo como líder no podrá ser ya candidato, porque lo impide la constitución. Y no tiene, ni tendrá por el momento los votos para cambiar ese resultado. De manera que eso se vislumbra un par de años ahí de recomposición de las fuerzas internas. Los partidos, cuando salen del poder, siempre pasan por ese slón durante un año, dos, a veces más, pero yo pienso que el PLD tiene una gran cantera de dirigentes jóvenes que pudieran sacar ese partido a camino antes de... de lo que uno piensa. Bueno, hay que esperar, hay que esperar. Ya el PLD aprobó, ya se conoció de que una propuesta que ellos tenían para quienes asuman posiciones dirigenciales, digamos que el presidente, el secretario general, no puedan aspirar a candidaturas, que eso es inconstitucional, porque la constitución de la república no puede privar a nadie de aspirar a ser candidato a la presidencia de la república o a una diputación por el hecho de tener un cargo en un partido. pero ya eso se aprobó y hay que ver qué pasa. Vamos a... hay que esperar y todavía tenemos mucho tiempo. Tenemos que irnos a una pausa, en breve estaremos conversando con Miguel Seara Hatton, que es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, sobre todo, interesante pinta esta conversación ahora que estamos agotando el plazo que el presidente de la república dio para trabajar en el tema de la reforma fiscal, para ponernos de acuerdo los diferentes sectores sobre el tipo de reforma que tendremos posiblemente a partir de este año o del año próximo. Regresamos en breve.